El capitán, detén tus tropas, que el tambor deje ya de batir. Madre coraje, os vende gotas, será más fácil combatir. ¡Tratad de robármelo! ¡Os rato ganayas! ¡Yo os enseñaré a pelear! Nosotros vendemos ropas y botas muy honradamente. Y somos gente pacífica. Decid lo que queráis. Para mí no hay nada como la guerra. Cuentan que acaba con los más débiles, pero estos también revientan cuanto hay paz. Y en cambio la guerra nos da de comer a los que resistimos. No me digáis que ha estallado la paz que acabo de comprar mercancía nueva. ¡Red Dios! ¡Gracias!